Te voy a hacer una pregunta que es importante. Esto, ¿cómo querés? ¿Pelo suelto o atado? Eso lo decía el entrevistado. No, suelto mejor. ¿Suelto? ¿Te gusta? Mejor suelto. Ok, más la onda de la noche. De envidia te digo, viste, nada más. Bueno, Seba, sos el hombre del momento. Hoy, para hoy. Es martes también, no sé ni qué decir. Hoy es martes. Hoy, martes de noviembre, sos el hombre del momento. Acabás de hacerle una nota. Vos sabés que en Bea Tenis, bueno, creo que todos los fanáticos del tenis son enfermos por este señor. Sí, sí. Vos sabés que yo no tanto, pero vos después vas a contar, no voy a anticipar nada. Contame qué se siente, primero las repercusiones. Hoy saliste, la gente te paró en la calle. Sí, sí, sí. Había gente en el obelisco, todos nos dejaban llegar acá a Bolívar para la nota. No, no, hablando en serio, realmente fue una nota soñada. Por suerte, había entrevistado yo a Roger dos veces, una por teléfono y otra en el 2012 cuando vino al país. Pero en otras circunstancias, mucho menos tiempo. Me acuerdo que fue un mano a mano muy chiquito, lleno, rodeado de gente. Viste cómo suele pasar después de las conferencias grandes que te dan pequeños mano a mano. Y es, bueno. Pero esto fue totalmente distinto. Fue, primero, el plus de que sea en Basilea, en su ciudad, donde nació. Ya me emociono. Sí, sí. Además, otoño, llovizna, era todo de película. Y ahora, si querés, después te cuento bien cómo fue que llegué y todo. Y después solos. Estábamos así, como en un club, como acá. En una mesa muy parecida, de otro color. Estaba un jugador, cuatro mesas, con un ventanal y las canchas de entrenamiento de fondo. Y él y yo. Estaba Severin Lutti por ahí, que había, estaba acompañando a Roger en el entrenamiento. Severin Lutti, su entrenador y amigo. Y, bueno, nada. Roger es un tipo que es sumamente caballero. O sea, que entiende muy bien el juego. Muy bien el juego. Uno a veces se pregunta de grandes, grandes jugadores. O sea, por qué reaccionan de esta manera, cuando un crack como Federer, una leyenda del deporte, no del tenis, sino del deporte, actúa como actúa. Caballero, ubicado, no se saca las respuestas de encima, te analiza cada pregunta. Cada respuesta es con contenido. Y realmente muy bien. Hasta, bueno, después detalles de preguntarte qué tal el vuelo. O sea, gracias por venir a Suiza, ¿no? ¿Se presenta a Roger así, como dicen siempre? Esta vez no. ¿Qué hizo? Otra vez sí. Ah, pues ya te conocía. Sí. Nah, que me ha cambiado. Pero muy bien. La verdad, una experiencia maravillosa. Y, bueno, como te decía, él responde largo. Entonces tenía que ir viendo la cantidad de minutos que tenía en la entrevista, porque me habían dicho una X cantidad. Y, bueno, tenía que ir manejándolo y superó esa cantidad de tiempo. Así que, y él nunca dijo, nunca dijo nada. Después nos sacamos alguna foto, que es la que salió en la Nación Revista. ¿Qué foto? Sí, increíble. Y, bueno, charlamos un poquito de distintas cosas, fuera de grabador, por decirlo de alguna manera. Fue gran experiencia. ¿Puedo admitir entre las cámaras que tenés una debilidad por Roger o eso no lo podemos publicar? Sí, claro, sí. ¿Como periodista? Sí, sí, absolutamente, sí. Es tu equipo de fútbol, que, como el equipo de fútbol de los periodistas de fútbol, que no pueden decir el equipo, eso era antes. Es mi equipo de fútbol. Sí, es mi equipo, sin duda, sí, sí, sí. Obviamente, Nadal es maravilloso, es otra leyenda, pero, bueno, después va en gustos, ¿no? Y la verdad que el juego de Federer, la elegancia, la manera en la que impacta, el juego de piernas que tiene, es un bailarín de un ballet ruso, no sé, o sea, es una maravilla. Y uno ya un poco de melancolía tiene cuando piensa que queda poco, ¿no? Lamentablemente queda poco. Igual vos hace tiempo, la verdad que charlábamos y me decías, siento que queda poco y siempre nos sorprende. Sí, por suerte, siempre nos dejan ridículos a los que decimos que queda poco, por suerte. La verdad que, pero bueno, es una cuestión biológica, el año que viene ya va a tener 39 años, él, por suerte, ya anunció todo un calendario largo de Roland Garros, los Juegos Olímpicos. Ojalá que el cuerpo le siga dando, ¿no? Y que esté acá en Buenos Aires, en Argentina, dentro de poco, si bien va a ser una exhibición, no es lo mismo que compitiendo oficialmente, es una maravilla. Vos, después de la nota, terminás queriendo lo más, menos. ¿Cómo va, se va a vacilar y cómo vuelve? No, va con unas expectativas enormes, enormes, con un poco de susto también, no te voy a mentir. Si bien yo ya hace 20 años que estoy en el periodismo, por si de alguna manera, cuando te sentás solo, así, cara a cara, con un referente como Federer, obviamente, sí, es una gran responsabilidad. Y también ayer unos compañeros me preguntaban, bueno, cómo elaborar la lista de preguntas, ¿no? Porque un tipo como Federer, que es súper famoso, ¿y qué le preguntas? O sea, bueno, iba, fue un poco analizado, digamos, por dónde quería buscar la entrevista, ¿no? Más de lo personal, más de estando en su ciudad. Le propuse también una suerte de viaje en el tiempo, bueno, porque ahí donde estaba sentado, él iba cuando era chiquito a entrenarse, de sus hijos, de su familia, de... También, yo había estado en la final de Wimbledon este año y me quedé con lo de los dos matchpoints. ¿Y que ya está atrapado? Me quedé muy atrapado y le pregunté qué sintió en el momento antes de sacar. Y la respuesta que me da es espectacular. Y uno cree que son fríos muchas veces en esos momentos y no, pasan un montón. Él dijo un millón de cosas por la cabeza y me explicó por qué. Y, bueno, también le pregunté un poco de su vínculo con Argentina, de aquel primer partido que recordaba perfecto. Su primer partido en ATP fue contra un argentino, contra Lucas Arnold, en el 98. Acá vamos a aprender, por eso te trajimos. No, no, muchos lo saben, pero está bueno recordarlo. Fue contra Lucas Arnold. Roger tenía, no recuerdo si 16 o 17 años, creo que 16. Venía de ganar Wimbledon Jr. y le dan un white card para Stad, para el torneo de polvo en Suiza. Y él tenía que jugar contra Tommy Haas. Y Tommy Haas tiene un problema estomacal y se retira y le dan el lucky loser a Lucas Arnold. Y, bueno, le enfrenta a Lucas, 6-4, 6-4, le gana a Lucas. Y, bueno, le recordaba perfecto el partido. Perfecto, perfecto. Sí, sí, perfecto. Que tenía que jugar en la cancha central, pero como no fue Tommy Haas, lo derivaron a la cancha 1 y que había mucha gente, la prensa. Y, no, muy bueno. Es una memoria infernal. Vos sabés, sos consciente que esta nota leyó mucha gente. Porque ayer vino un amigo, por ahí no entiende mucho, triste, y me dice, che, leí una nota de Roger en la edición que me empezaban a contar. Y yo digo, bueno, no podía decir nada porque te vamos a entrevistar hoy. Sí, uno, yo me di cuenta también, obviamente, por la repercusión en redes sociales y todo, y los llamados. Son personajes que marcan, obviamente, son totalmente distintos. Son notas distintas que hacés, no sé, una vez cada... O sea, para mí fue la nota soñada. Si vos te dicen, bueno, ¿y a quién querés hacer? Y, no sé, a Jordan en Chicago, a Federer en Basilea, y, bueno, fue una de las... Tunaten Hill. Ah, fue... O sea, a mí me vas a elegir de Chicago, Jordan y Roger en Basilea, Roger en Basilea. Pero, digo, la pongo a esa altura, ¿no? No, es impresionante. Además, la manera. Vos me decías, ¿cómo llegué y cómo me fui? Me fui mejor todavía porque había hecho la nota, porque me había encontrado con un tipo sumamente cálido y con grandes respuestas, o, al menos, predisposición para responder. Después estuve en su club también, en el club donde se inició, no en ese mismo donde hice la nota, sino en otro, en el tenis club Old Boys, que es donde él aprendió a jugar, donde reboleaba las raquetas y una vez la metió dentro de un tinglado y tuvieron que desarmarlo, todo un desastre. Bueno, hay muchas anécdotas de ese Federer que era un demonio. Federer rock and roll. Sí, sí, sí. Que además le gusta mucho el rock and roll. Ah, mirá. Sí, mucho, mucho. Ahí sí, sí, le encanta. Sí, sí. Porque uno a veces lo ve así, medio frío, ¿no? Es un flaco que es sumamente divertido, muy chistoso. Lo pude hablar este año con el Peke Schoermann, por ejemplo, que el Peke se entrena mucho con Roger, tiene muy buena onda, y con Chela. Y contaban, ¿no? Contaban ellos, me contaban a mí en Londres, en Wimbledon. Que se ríe mucho Roger como nosotros pronunciamos el nombre, el Roger. Porque, claro, en Suiza es Roger o otra persona. Nosotros, se caga risa de eso. Cuando llegó acá, te acordás en el aeroparque y teníamos el viento todo. Roger, Roger. Y yo veía que se reía. Y él se acuerda mucho de eso, ¿no? Se acuerda mucho de eso, de que fue una experiencia muy intensa para él. La tiene muy marcada. A mí me llama la atención, Seba, que las que... O sea, yo no sé si existió otro deportista internacional que tenga tantos seguidores y fanáticos en Argentina. Puede ser Senna, Jordan, pero no sé. Sí, puede ser. Yo cuando él vino y... O sea, y hay gente acá que incluso juega Roger contra un argentino y quieren que gane Roger. Bueno. Sí, hay muchos de esos. Hay muchos fanáticos del tenis, fanáticos del tenis, que si Federer juega contra un argentino, inclusive contra Del Potro en algún momento en el que Juan Martín podía aspirar a grandes títulos, digamos, ojalá pueda volver a hacerlo el año que viene, ¿no? Pero, digo, que me han dicho que sí, que preferían que ganara Federer. Sí, sí. Me llama la atención porque por ahí vos decís el clásico estereotipo de argentino. Yo lo amo a Diego Maradona. Sí, yo también. Federer viene a ser una especie de... Federer lo ama a Maradona también. Sí, sí. Pero a nivel imagen, comportamiento, parece como lo contrario. Sí, no tiene... No es el clásico ídolo argentino ese de los huevos. Pero, sin embargo, digo, ¿cuánta gente en Argentina lo admira? Y vos decís, mirá vos. Sí, sí. Bueno, en todo el mundo. En todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Pero te insisto con algo. Él tiene muy presente lo que vivió en Argentina en el 2012. Él, obviamente, es ovacionado en todas las canchas del mundo cada vez que entra. Pero recuerda mucho eso. Y yo creo que ahora también va a ser una locura porque además va a ser la última vez que venga estando activo. Calculo, ¿no? Vos estabas en el Tigre, ¿sí? Sí, sí. Ahora cuando salió fue... Se te ponía la piel de gallina. Creo que ese fue el momento de la exhibición. Fue impresionante. Se caía el estadio. Yo digo, mirá a este tipo que sienta esa... Bueno, se cayó un poco el estadio. Lamentablemente. Literalmente. Sí, el primer día, ¿no? La adrenalina era por eso y por los nervios que no se caiga el estadio. Y él lo recordaba. Sí. Él en la nota me lo recordó. Pero es impresionante lo que genera, el amor que genera el contagio. Es impresionante. Yo no recuerdo a otro deportista. Como vos decís, lo maracás bien, Senna, Jordan, pero... Hay que buscar, pero... Pero así tan fuerte que haya venido tantas veces... No, no sé. Se me fue la pregunta, pero ya va a volver. Perdón, te corté. No, no. Tranquilo. Ah, tenías otra anécdota de Roger. Va, me dijiste que Roger, no sé si es Roger, me dijiste, tengo una anécdota con un jugador cuando fui a cubrir mi primer Grand Slam. Sí, sí, fue curiosa, digamos, estuvo a punto de terminar mal, porque cuando cubro mi primer Grand Slam por el diario, fue en Australia, era la primera vez que yo veía a Federer en vivo. Claro, yo llego a Australia dos días antes de que arranque el torneo, yo estaba en Disney, o sea, miraba para todos lados, si bien había ya trabajado en torneos de fútbol importantes, finales de Copa Libertadores, no sé, era distinto. Y más a uno le gusta mucho el tenis, que jugué de chico mal, pero jugué de chico... No, no jugué, tenés buen saque, lo admito, tenés buen saque. Pero es humilde como todos los cracks. Al revés de una mano. Al revés de una mano, cuando entra... Cuando entra. Bueno, y estaba caminando por los pasillos de la Abierta de Australia, ya adentro, digamos, de las instalaciones, y... la bola era en los pasillos donde estaban todas fotos de campeones y qué sé yo, todo blanco, espectacular, todo limpio, lustrado para la previa del torneo. Y de golpe, giro así, viene caminando. Federer. Primer... Primer día. Primer personaje. Primer momento. No. Federer. Muy arriba. Y yo había pensado, digo, qué... O sea, claro, qué haré cuando me lo cruce. Y fue como así, o sea, como a... 10 metros venía. Entonces tuve tiempo de pensar qué hago, o sea... Te dio unos segundos para... Claro, me dio unos segundos para pensar. Y nada, me presenté, le dije que era argentina y si podía sacarme una foto con él. Me dijo que sí, me agarró la cámara y se la dio a su... a una de las personas que venía con él. Le saqué una foto y todavía la conservo. Pero, ¿qué pasó? Yo no podía hacer eso. Claro, no se puede. Está prohibido. Y yo me olvidé por completo. ¿Qué pasa? Si vos haces eso, el torneo, tiene el derecho a quitarte la acreditación. Y no darte la más. Cosa que está muy bien. Sí, sí. Pero yo me olvidé. Era mi primer Grand Slam, faltaban dos días para que comenzara el torneo y a mí me pudieron haber sacado la acreditación antes de garrón que mi primer Grand Slam. O sea... Pero tenía la foto con Rocha. Sí, pero iba a llegar a Buenos Aires y me iban a decir chau, andá a cubrir, no sé, ¿entendés? Así que, nada, siempre me río de eso, pero por suerte no pasó nada, era muy relajado, faltaban muchos días, faltaban varios días para el torneo, para el comienzo y estábamos solos. Él, por suerte, aceptó muy bien, no es que hizo un escándalo ni nada, así que fue una anécdota ya vinculada con Rocha desde el primer momento. Y ahí en Basilea me contaste que no hay, bueno, todos los allá medio que se sabe, pero que no es que lo están acosando, en el club que estaban entrenando había pocas personas, me dijiste había una ventana. Sí. ¿Quedaba la calle o no? Sí, daba la calle, pero yo llego así con el taxi, era en un barrio, había 10 minutos del casco histórico, calle, viste, tranquila, un sábado a la mañana y llego así abajo y había un ventanal y había dos o tres personas, ¿no? No había mucho más. Veo y el primero que estaba entrenándose era Rocha. Y sí, como decís, allá no hay, a ver, me acuerdo mucho que, no sé si fue en Maradona, creo, una vez que contó que en Suiza era uno de los países en los que se sintió más relajado. y la verdad que la idiosincrasia es así, o sea, Ferdinand es referente, es ídolo, sale, es como que tiene una vida real, por decirlo de alguna manera, pero él camina por la calle sin seguridad. Obviamente, si va al casco histórico, bueno, va a haber gente que se le va a acercar a pedirle fotos, qué sé yo, pero no hay esa cuestión de agobiarlo, de asedio, o sea, no, no, lo respetan. A ver, el torneo de Suiza, no el de Suiza, el de Basilea, subsiste de cierta manera gracias a él, a cada presentación de él. Cada vez que juega está recontra lleno, mueve todo, se vende merchandising, él sortea su raqueta, todo, todo gira alrededor de él. Pero no hay una cuestión de histeria, de locura, y él obviamente eso lo disfruta, lo disfruta. Él ya no vive en Basilea, puntualmente vive en una zona más alpina, un poco más lejos, pero pasa mucho tiempo en Basilea, sus padres viven en Basilea, su hermana vivió hasta hace un tiempo en Basilea, que su hermana tiene mellizos también. ¿Mirá vos? Sí, tiene mellizos y son muy, muy relajados, muy relajados. Cuando estás hablando con él en el bar mano a mano, ¿hay un momento en el que por ahí empieza a ceder el ídolo y empezar la persona o no te pasó? A ver, desde el primer momento, más allá de la idolatría y de... La admiración. La admiración del tipo que tenés enfrente, ¿cómo me pasa con vos, por ejemplo? No, en un momento tenés que... Sabés que soy de carne y hueso, ¿no? Yo no sé. No, fuera broma. En un momento, no, en un momento, desde el inicio tenés que ser profesional porque él es serio y es profesional, o sea, no podés... Che, Roger, y cuando ganaste a Rafa, no. Roger. No, no, no corresponde y la verdad que uno además está representando un medio que tiene que hacer un trabajo pero obviamente lo disfrutás, lo disfrutás y en algún momento mientras él respondía que te digo que respondía largo, obviamente lo escuchás pero vos decís ¿dónde estoy sentado? Estoy soñando. Claro, sí, sí. Muy bizarro. Sí, muy bien, muy bien. La verdad que es una experiencia inolvidable. Te saco un poco de Roger, Seba. Tus inicios, tu carrera de periodista, ¿cómo llegás a este lugar al número... No, 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 ahora vamos a gritar la balanza. Sos el uno para la trinchera y para Beateri pero no importa el uno pero ¿cómo llegás a este momento? porque viste los chicos que la cantidad de chicos estudian, que se capacitan, cada vez hay más deportistas que entran a hacer periodismo y vos, ¿cómo se te da? ¿Cómo fueron tus pasos? A mí estando en el secundario, ya en mis últimos meses en secundario, a mí me gustaba el diseño gráfico, la arquitectura, nada que ver. A su vez siempre me gustó el deporte, siempre perquí el deporte, jugaba al fútbol, llegué a jugar en algún club, qué sé yo, al tenis también. me dijeron que soy muy bueno en fútbol. Y un 10 talentoso pero pachorriento. ¿10? ¿Ya tener la 10? Pachorriento. Un riquelme. No, estoy feliz. Bueno, y por intermedio de una compañera mía era nieta de Osvaldo Ardizone. Osvaldo Ardizone fue un gran periodista de la revista El Gráfico que escribía de la puta madre, impresionante. Y a través de ella llegué en su momento a la escuela, Deportea, porque en Deportea daban mucha promoción o trabajaban mucho con los trabajos de Ardizone que ya había fallecido. Y empecé a leerlo y bueno, no estaba del todo convencido con las otras carreras. Y de golpe me metí en el mundo del periodismo, del periodismo deportivo y me encantó. Y en el secundario no leía absolutamente nada. Yo era muy vago y de golpe, o sea, pasé a estudiar en periodismo y a leer todo. O sea, yo leía desde revistas de deportivas a libros de cualquier cosa. Se te despierta la pasión. Se me despiertó, sí. Y bueno, a ver, todas las plataformas están buenas del periodismo pero creo que me ayudó mucho empezar a trabajar en un medio gráfico y la escritura y leer y estuvo muy bueno. Y bueno, ahí fui, trabajé obviamente en La Nación desde ya hace casi 20 años, desde muy chico. Hice trabajos en radio, bueno, Grip. Trabajé en Grip también, claro, con Marquitos Sudáce en algún momento también. Y bueno, cubrí fútbol en el diario muchos años hasta que en el año 2009, 2010 empecé a cubrir tenis también en el diario. Y bueno, nada, bien. Ahora ya hace un año, un año y medio que también estoy en ESPN, muy contento, que yo televisión, lo primero que había hecho en televisión había sido en Beat Tennis, creo. Eso es el debut, lo vi, lo vi ayer. Yo creo que sí. Lo vi ayer. Increíble. Yo creo que sí. Increíble. Hay que pedir los derechos. En el Parque Roca. En el Parque Roca. A veces, pasaban los aviones y no se escuchaba nada. No, y explotaba el estadio. El total detalle. Y no te dejaban hablar. Eso, eso. Sí, sí. Pero bien, bien. La verdad que, a ver, si me decís un consejo, nada, ponerle mucho huevo, leer mucho, qué sé yo, lo más que puedas. Y la verdad que ir en busca de lo que podés soñar, quizás suena, viste, medio frío. No, yo lo revanto. No sé yo, tratar de buscar lo que algún día aspiraste. ¿Hay algún all in en tu vida? ¿Sabés qué es all in el momento que decís a ver qué? Me quedo en calzoncillos y voy, dejo todo por ahí. O sea, en que tuviera que decís una jugada que apostaste todo en algo. Puede no haberlo, ¿eh? Es una pregunta que va a empezar hasta en las entrevistas. El momento all in. Le agraste medio frío. No, no, no la preparamos. ¿Cómo sería? Y el momento all in es cuando tenés mucho miedo, mucha angustia de hacer algo y te animás y lo haces. No, me pasó en distintos, laboralmente, me decís. En general, o en la vida. Laboralmente, ya que venís del tema del periodismo, sí, me pasó en un montón de situaciones de estar, no sé yo, en situaciones muy importantes y que tenía que rendir. Yo empecé cubriendo Racing cuando Racing salió campeón en el año 2001, después de 35 años, que era en medio del caos del país. ¿Ahí arrancás? Arranqué en el 2000, pero cubrí Racing en esa época. O sea, el país en llamas y yo trabajando cubriendo Racing, que era una locura. ¿Y Racing sale campeón ahí? Sí, sale campeón en el 2001. O sea, algo te... sos un tocado. En el 2001. Y acabás de entrevistar a Roger pasalecíte ganar a Racing. Tengo alguna, también tengo alguna en contra. Mejor la guardamos. No, no sé, o sea, siempre que se me presentaron en el trabajo, si querés, situaciones complejas, intenté salir adelante de alguna manera, como te digo, meterle ganas, ¿no? Hablar mucho, tratar de aprender, escuchar a los tipos que ya pasaron. Eso es clave, pasar, hablar con los tipos que ya pasaron por situaciones como las tuyas. Eso sí, y después en la vida, sí, bueno, como todo. Qué gran. Seba, ¿quién es tu ídolo en cuanto al deporte, pero de Argentina? Y de Argentina te puedo nombrar obviamente a Ginovili, a Gabriela, Sabatini, Vilas y Maradona. ¿Puedo abrazar? Sin duda. Coincido. Coincido con todos. No, Maradona es quizás una de las personas famosas con mayor contradicción de la historia, pero también va de la mano con lo que le generó a uno, con lo que fue como deportista, y no sé, si querés comparar Maradona a Messi, si querés compararlo, no sé, yo te digo, yo me quedo con Maradona, a mí lo que hizo, lo que hacía Diego con la pelota era mágico, era distinto lo que me generaba a mí, tanto en la selección como en el Napoli, qué sé yo, también es una cuestión de generación, 100%, 100%, la edad que tengas, yo tengo casi 40 y también viví mucho de Maradona, no todo, pero mucho, muchísimo de Maradona. Chicos, perdón, chicos, no se enojen, pero lo comparto, o sea, a mí el Diego me hizo llorar, yo tenía 7 años y hoy escucho esas cosas de Sacheri, así del Diego y me hace llorar. Hay un cuento de Sacheri, que habla Apo, hay un audio por ahí donde vuelve. No, de Cassiari, de Sacheri también, pero de Cassiari hay uno que habla de una madre, lo vincula con una madre en el año 86, durante el Mundial de México, una madre, una familia que no tenía para comer prácticamente y que Maradona era una de las pocas alegrías que les daba y qué sé yo. Maradona generó mucho, a ver, está claro que el gol a los ingleses no recuperamos las Malvinas por eso, está claro, sería una tontería y que no fue una revancha de las Malvinas, pero, viste, hay situaciones en la vida de Maradona que son emocionantes, eso me generó a mí, no digo que Messi sea malo, malo, ¿no? El de Sacheri es así, me van a tener que disculpar pero yo a este tipo no lo puedo juzgar objetivamente, a mí me pasa... ¿Pero por qué lo tendríamos que juzgar como persona además? total, total, total. ¿Y por qué como persona lo tenés que juzgar? Estoy de acuerdo. Y a ver, es difícil, debe ser muy difícil ser Maradona también. No, pero, esto está bueno, porque yo lo que siempre digo, hay que separar al ídolo de la persona, a lo que voy a decir, al deportista, o sea, el deportista que es bueno, la rompen a el hueso espectacular, no necesariamente tiene que ser un gran tipo. Bueno, eso pasó mucho... Que la gente lo asocie. Pasó mucho con Carlos Monzón a partir de, digamos, de lo que hizo Monzón y de la serie que hubo hace poco, que de hecho fue muy buena, ¿no? El juzgar, son cosas distintas también. Es verdad que muchas veces no lo podés, no podés separar lo que hizo como persona y como jugador, como deportista, ¿no? Pero, bueno, si hablamos del deportista, yo me quedo con Maradona, Maradona. Perfecto. Pasa que hay muchas veces que el gran deportista y la buena persona se juntan. Sí. O para vos, ¿no? Como es el caso por ahí de Federer, que vos lo ves tan grande. Sí, sí, que no tiene una mancha, y vos vas y te dice, hola, soy Roger Federer, te voy a un café y decís, bueno, en este tipo lo abrazo y, pero bueno, sí, cada uno tiene un camino. Sí. Y también dónde se crió cada uno, qué es lo que vivió cada uno. Yo creo que ser Maradona debe ser muy difícil, muy difícil. O sea, desde el momento en que te levantás, en que te acostás, a todas las presiones, o toda la, vos me hablabas del asedio a Federer en Suiza, que no existe, digamos, bueno, la histeria, no, pero no solo acá, lo que generó Maradona en todos lados. O sea, en un momento se decía siempre que era más famoso que el Papa, Juan Pablo II en su momento. Y cuando llegó Roger acá a Aeroparque, que yo estuve ahí con la cámara, estábamos con Hans, claro, el tipo, le pasó algo como lo que vos decís, por ahí acostumbrado, claro, cuando sale y todo, Roger, Roger, y había un pibe divino al lado mío, que le decía, Roger, hay labio y labio, y se puso a llorar. Y Roger se reía porque decía, flaco, vos no podés estar riendo, llorando por mí, pero yo los entendía los dos, a Roger y al otro chabón que estaba viendo a Roger, nunca en su vida se imaginó que lo iba a tener. Una de las preguntas que le hice en la nota fue, ¿cuál de los elogios que recibe más lo pone vergonzoso o lo hace ruborizar, viste, de todas las cosas que él recibe? Y bueno, verdaderamente me decía que sí, que ha escuchado cada cosa, pero que bueno, que en Suiza no son así, entonces que él trata siempre, es como un superhéroe con los pies en la tierra, viste. No creérselo. No, él es así, o sea, realmente es un superhéroe con los pies en la tierra, es increíble. Vos sabés que yo lo banco más a Rafa. Sí, lo sé. Contá, contá, contá porque yo... No, pero no es que lo banco más a Rafa, hace unos años vos no bancabas a Federer directamente, quiero que sepa la gente que sí, a ver, no lo bancabas. Y yo poquito a poquito dije, mirá que hay un suizo que juega bastante bien, que tiene algunos golpes que más o menos se mueve y lo fuiste viendo y después, bueno, estuviste a punto de darte vuelta a esto. Te digo lo que me pasa a mí con Roger, yo a Roger lo veo tan perfecto que no me puedo identificar con él, sí, no me puedo identificar con él, o sea, es buenísimo, pero yo es como que tengo un rock de nacimiento, que en realidad Roger vos decís que lo tiene ahora, conociéndolo como persona, pero al verlo portarse tan bien, ser tan prolijo, hacer todo tan bien, a mí no me generó... flaco, reaccioná en algún momento. Bueno, yo era fanático de Zafim, pero bueno. Bueno, ¿te acordás al final del US Open 2009 con Del Potro que en un momento se saca? Sí, sí. O sea, pero bueno, hace poco en Shanghái fue que discutió con el Empire también, o sea, tiene sus inicios. Se saca poco. La adolescencia de Federer era un chico totalmente irascible que rompía raquetas, que insultaba, y bueno. Seba. Sorprendeme. Escribiste El Milagro del Potro. Sí. Escribiste el libro de Busti, las dos presentaciones impresionantes. Hambre de Lobo. Impresionante. Acabás de venir de entrevistar a este tipo. Y ahora estoy con vos. Pará, lo sacaste campeón a Racing. Explícame cómo... Resumime. Hablame un poco de los libros, Eva, la verdad. No, y los libros fue... Siempre estás bien parado, flaco, tirále la receta. Hacer los libros de los dos personajes a los que, digamos, quise investigar más o profundizar más en su carrera. Bueno, muy interesante el proceso. Difícil, porque tenés que entrevistar a mucha gente para hacer un libro que tenés que ir al lugar de origen de cada uno. Lo hice en Tandil en su momento, obviamente a Río Tercero en Córdoba con Gusti, que fue distinto porque el de El Potro no fue biografía autorizada, el de Gusti sí, entonces conté con, digamos, una apertura mucho mayor a la de El Potro. Eso no significa que en el de El Potro no tuve... O sea, entrevisté como a 70 personas que de una u otra manera estuvieron vinculados a la vida de El Potro en su momento. Franco Davini y Horaci que no hablaban casi con la prensa cuando estaban con Juan Martín hasta sus compañeros de fútbol de chiquito en el club independiente. Y con Gusti me encontré con una historia espectacular también, con una familia que respira deporte porque su padre fue basquetbolista, es entrenador de básquetbol, su hermano es basquetbolista, juega en Italia. Y si bien son distintas las historias, obviamente por razones obvias, son dos tenistas, dos deportistas de primer nivel que tuvieron que en uno o en otro momento de su vida lucharla y salir adelante. Los dos tienen mucho de resiliencia, esa palabra que parece desconocida pero que tiene mucho condimento y realmente fueron dos trabajos difíciles pero la verdad que contentos porque tuvieron buenas repercusiones, buenas críticas. El de El Potro ya está en rumano prontamente sale en inglés y ya la verdad que cosas increíbles me pasaron con los dos libros. Historias detrás de las historias y personas detrás de los profesionales y buenas personas. Esa es un poco la idea de este espacio que creamos en Vida Tenis. Quisimos recrear lo que te pasó con Roger en un bar y te traje a vos porque más allá de todo lo que te admiro como profesional que sos impecable siempre me trataste increíble y sos una gran persona detrás del profesional. Te lo digo de corazón. No llores. Pero en serio digo gracias Eva porque como lo escribí ahí en las redes vos fuiste uno de los primeros que me volvió un mail que me dijo vamos a ver a Tenis. y bueno pero a veces viste esas cosas en el momento que vos las estás remando o que te vienen todas siempre me sentí muy identificado podemos estar de acuerdo en algunas cosas digamos pero sabés que la amistad o sea siempre te banqué esta lucha de estar en todos lados de tratar de estar en todos lados o de ser creativo que tiene una gran creatividad y mantenerse mantenerse tanto tiempo que no es fácil para nada fácil más con los trabajos o obligaciones periféricas que tiene uno pero nada gracias fue un placer estar acá ¿Esta es para mí? Esta es para vos La Nación Revista bueno creo que ya leyó toda Argentina pero Brasil, Uruguay que viene Roger dale no Chile, Colombia, México Quito y México pero leanlo en todos lados y bueno ya te conocen así que no no hay mucha más presentación Gracias amigo tú eres bueno eh ya mira ¿qué oye?